hola que tal familia como estáis espero que estéis muy bien encantado de estar una vez más aquí con todos vosotros en vuestro canal que es rafael tarot sevilla yo soy rafael y en este vídeo os traigo una tirada interactiva que puede ser muy pero que muy interesante vamos a realizar la siguiente pregunta hay personas interesadas en mí vale vamos a desarrollar esta tirada entre todos nosotros vosotros sois lo que vais a poner la parte pensante como siempre suele ocurrir en este tipo de tiradas interactivas yo voy a dejar varias opciones vosotros conseguiréis siempre lo lográis relajaros pensar en esas personas que pueden sentirse atraídas por vosotros también puede salir personas que desconozcáis que se sientan atraídas eso sería lo interesante verdad para poder obtener ese tipo de información que pueda ayudaros e intentar averiguar pues un poquito si pudiera ser cómo son o cuáles son las intenciones de estas personas tenéis que tener en cuenta que muchos de vosotros muchos de vosotros por no decir la mayoría tenéis un poder de atracción bastante fuerte muchos de vosotros incluso lo desconocéis pero es así si habéis llegado aquí a este canal a este vídeo generalmente suelen venir personas con no solamente buena voluntad hay buenos sentimientos sino con una energía un tanto especial verdad porque vosotros tú siempre a lo largo de tu vida te ha sentido un tanto especial también te han ocurrido cosas especial que te lo han remarcado que sí que tú eres especial tú tienes algo que te hace diferente que te hace atractivo y atractiva tenéis que tener en cuenta que esa atracción ese don porque eso también es un don pues atrae a todo tipo de personas incluso de diferentes sexos eso también lo sabéis muchos de vosotros vale pues todo eso puede salir aquí así que sin más voy a proceder a barajar las cartas mientras yo barajo vosotros vais a pensar que tres opciones son la que preferís bueno voy a coger aquí voy a poner delante la primera opción piedra blanca azul y verde vale mientras yo barajo pensar en una de estas tres opciones a ver cuál es la que os conviene más y cuál es la que vuestro guía interior os indica que es la correcta pensar no en alguien que podéis pensar en alguien concreto perfectamente pero también un poquito el pensamiento que sea un poquito más abierto quiénes son las personas que se sienten atraídas por mí a cuántas personas atraigo un gusto de acuerdo mientras yo tanto voy barajando y formulo la pregunta evidentemente cuántas personas se sienten atraídas por nosotros cuáles son esas personas que se sienten atraídas por nosotros cuáles son esas personas que se sienten atraídas por nosotros cuáles son esas personas que se sienten atraídas por nosotros cuáles son esas personas que se sienten atraídas por nosotros cuáles son esas personas que se sienten atraídas por nosotros cuáles son esas personas que se sienten atraídas por nosotros cuáles son esas personas que se sienten atraídas por nosotros cuáles son esas personas que se sienten atraídas por nosotros Y marco las tres opciones como siempre, dejo la barja aquí al lado y como siempre digo, os dejo unos segundos para que podáis decidir cuál de estas tres opciones es la que más os llama la atención. Os dejo unos segundos. Bueno, pasado este tiempo y con la Virgen de Fátima presente, vamos a proceder a leer las opciones que han salido. Primero la piedra blanca. Bueno, pues al parecer hay una persona muy cercana a vosotros, a vosotras, que digo que siempre es una tirada de carácter general, pero aquí me marca que es una persona que incluso vosotros o vosotras ya conocéis. Es una persona autoritaria, es una persona que os desea con mucha fuerza, os desea con mucha pasión, fantasea mucho el hecho de estar con vosotros, fantasea mucho, y os observa, con lo cual es una persona de vuestro entorno. En este momento, en esta tirada, me ha salido en concreto una persona de manera más específica. Una persona de manera más específica. Repito que puede que ya la conozcáis a esa persona, puede que tenga una forma de proceder un tanto brusca, cosa que generalmente no suele buscar, no suele gustar, perdón, pero tiene una doble cara, ¿vale? Tiene una doble cara, no suele, suele tener un lado amable como todo el mundo, evidentemente. Es una persona muy, muy, muy pasional. Es una persona con mucho vigor. Repito, es una persona con carácter de fuego, ¿vale? Es un carácter de fuego, una persona que puede tener un comportamiento incluso rebelde, ¿no? De cara a lo que puede ser la condición normal a la hora de comportarse. Es una persona que tiene, en el fondo, puede tener más equilibrio de la imagen que suele dar. Y repito, es una persona muy fantasiosa, con mucha energía, y que está muy cerca de vosotros. Os observa de manera continua. Os observa, no ha dado ese paso. Repito siempre que es algo de carácter generalizado, pero puede que en el pasado tuviera un pequeño encuentro con alguno de vosotros, que no fuera muy amable, no fuera muy armonioso, pero está muy pendiente. Esa persona está muy pendiente. Lo marca sobre todo a una persona. Está muy pendiente de vosotros. Y como suele decirse, está ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Así que de un momento a otro puede que tengáis noticias de esta persona, la cual se siente fascinada por vosotros. La palabra es fascinada, reflejada aquí en el carro. Esta persona se monta sus fantasías con vosotros. Sus películas, nunca mejor dicho. Está a la espera, intentando decidir cuál puede ser el mejor momento para poder actuar. Bueno, pues esta sería la primera opción. Tenéis, al parecer, un seguidor o una seguidora incondicional y está esperando el poder dar el salto. Aquí, repito, he dejado bien remarcado el comentario al principio, explicando el vídeo, cómo iba a desarrollarse la tirada. Es normal que si tenéis ese poder de atracción, pues evidentemente atraigáis, tengáis ese efecto sobre las personas. Pero como bien he dicho, puede que, bueno, en contra de muchos deseos de muchos de vosotros, esa atracción la ejercáis también en personas de vuestro mismo sexo, que es lo que me sale aquí. Aquí, al parecer, digo que es una tirada de carácter general, ¿vale? Generalizada, para que no se mosquee nadie, no se enfade nadie. Tranquilo, de todo se puede sacar algo positivo, ¿de acuerdo? Eso ya lo sabéis vosotros. Lo que es, me seguís de manera continuada. Aquí me salen dos personas, me salen dos personas, me salen dos personas. Una en concreto, una mujer, me sale una mujer, una mujer muy focosa, una mujer muy pasional, una mujer que en el tema de las relaciones íntimas es muy buena, es una mujer con experiencia, es una mujer que suele dar a sus amantes mucho placer. Y aquí me sale una serie de hombres, me sale una serie de hombres, remarcados sobre todo por uno especial, pero es como si fuera un grupo de amigos, como si fuese un grupo de amigos que están ahí hablando, comentando, evidentemente sobre vosotros, sobre vuestras cualidades, sobre cómo sería estar con vosotros, con vosotras. Hay una persona un tanto distante, se hace el difícil, se hace el duro, esta persona se hace el duro, esta persona, bueno, puede decir yo suelo tener lo que quiero o puede estar con quien quiero y se mantiene un poquito ahí a la espera, pero evidentemente interesado o interesada está, ¿vale? Interesado o interesada está. Bueno, digo aquí interesada o interesada por eso, porque se ve, refleja en varias personas. Aquí en concreto me ha salido muy marcado y por eso lo tengo que decir así, con total sinceridad, me ha salido muy marcada una mujer. Aquí hay un grupo de personas, liderado entre comillas porque es el que más destaca. Un hombre, puede ser un hombre alto, hombre alto o delgado, un hombre alto o delgado que normalmente, digamos que muestra seguridad de sí mismo, pero generalmente, y muchos de vosotros lo sabéis porque sois intuitivos, es una manera de aparentar, ¿vale? De hacerse notar, de hacerse destacar. Bueno, pues a consecuencia de este tipo de personas que os están rondando o están rondando, algunos de vosotros tenéis noticias de esas personas, sabéis quiénes son y en muchas circunstancias que rodean a esas personas no os gustan a vosotros. En muchas circunstancias no os gustan, evidentemente. Todo el mundo puede fantasear, puede tener fantasías a la hora de estar con otras personas o poder hacer lo que le dé la real gana, ¿no? Que para eso es vuestra vida, ¿no? Solamente vosotros sois dueños y señores de vuestra vida. Pero al parecer hay circunstancias aquí en las que yo he descrito, señalada aquí en esta carta del castigo, que por una parte pueden ser fantasías incompletas porque vosotros no le dais rienda suelta precisamente a esas fantasías. No dejáis que esa energía fluya de manera armoniosa. Muchísimas veces por el que dirán o porque esta persona no me conviene o porque ese ambiente no es el adecuado para mí. ¿De acuerdo? Esta segunda opción marca muchísima gente, más que la primera, marca muchísima gente. Marcan personas de diferentes sexos, tanto hombres como mujeres. Mujeres no, me sale sobre todo mujer una, ¿vale? Y a consecuencia de eso, siempre repito que es una tira de carácter general, a consecuencia de eso muchas personas suelen bloquearse. Bueno, en ellos sí está el poder decidir cuál es lo correcto para ellos, ¿verdad? Solamente ellos tienen la capacidad de decir qué es lo que les conviene y qué no. Bueno, pues en esta, Pues las personas que hayan elegido esta opción, como he dicho desde el principio, sois personas con mucho carisma, ¿vale? Con una energía muy atrayente, y en esta tirada se me marca que hay bastantes personas muy pendientes de vosotros, de vosotras. Sois personas que despertáis el instinto sexual, sois personas con ese magnetismo especial que hacen que los demás se interesen por vosotros. Son personas que están ahí. Lo que pasa es que es curioso porque en esta opción me marca que están todos pendientes, todos fantaseando, pero ninguno se atreve a dar el paso. Sí que me sale que en el futuro, sí que me sale que en el futuro, a corto plazo, tengáis, tengáis noticias de alguna de estas personas. Tengáis noticias de alguna de estas personas. Y evidentemente, como es algo de carácter general, muchos de vosotros lograréis estar con alguna de estas personas. Y lograréis pasarlo bien. Aquí a mí sale una tirada muy positiva. No me sale que vaya a concluir en una relación. De momento no. Pero que sí que de muchas de esas personas, alguna o algunos, logren estar con vosotros. Con vosotras. ¿Vale? Una situación que parece ser que, a corto plazo, porque esto no veo que vaya a postregarse mucho en el futuro, sino que a corto plazo, tengáis noticias de estas personas, de varias de estas personas, y que lo paséis bien. Disfrutéis de la vida. No todo va a ser problemas y obstáculos, ¿verdad? De vez en cuando uno también debe de pasárselo bien. Pues en esta tirada me sale eso. Me sale que estas personas se sienten mucho más atraídas que las personas que hayan salido en la tirada anteriores, porque es algo más generalizado. Lo otro era más concreto. Había dos o tres personas más concretas. Pero aquí hay algo más generalizado. Al parecer, os movéis por círculos o en ambientes donde sois muy observados, donde están muy pendientes de vosotros y de vosotras, y despertáis, pues, esa fascinación en algunos casos. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que os tienen, en muchos casos, como alguien difícil de acceder, de poder estar con vosotros. Puede que por eso sea que muchos de ellos, que muchas de estas personas, no den el paso para poder estar o intentar, si vosotros lo queréis conveniente, evidentemente, de poder estar con vosotros o con vosotras. Pero sí que me marca a corto plazo encuentros. Y encuentros satisfactorios. Así que de vez en cuando, está bien pasárselo bien. Nunca me he dicho. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que os haya gustado. De ser así, por favor, dale like, sobre todo, suscríbete. Déjame algún comentario, algún comentario que quieras que en un futuro vídeo realice, alguna pregunta específica, formula alguna pregunta, si así lo quieres, para que en un futuro vídeo, pues, el contenido pueda ser ese, esa pregunta en concreto. Y lo he dicho, daros las gracias a todos, porque este vídeo va creciendo. Os estoy muy agradecido. Y como siempre os digo, os doy un abrazo de luz a todos vosotros, que somos hermanos. Y espero que la vida os trate muy bien. Que creo que os lo merecéis. Un saludo y hasta el próximo vídeo.